Saludos caramondas, el primer video de mi vida es el día de hoy vengo con la primera guía para el jefe de Clash of Wills temporada 10 jefe 2 El robot de este caramondad, el cual para el nivel 99 digamos que no está tan simple, tan sencillo como usualmente suele ser Porque bueno, básicamente tiene 75% de mitigación física y mágica que no se puede remover Así que vamos a ver como sobrevivir a esta guía, básicamente reemplacen aquí a Genesis y Flaring Ray con los DPS ojalá físicos Más fuerte que tengan del elemento que vayan a usar, fuego o hielo de preferencia Kaido Watt simplemente para hacerlo más sobrevivible, Dios por los matas, lleva exclusivamente para matas Así que si tienen unidades que den los mismos matas o mejor, pues mejor Y Melissa para moral, básicamente, let's go Ok, la clave para subir al nivel 99 es primero que nada deshacernos de esos breaks y esa curación de reducción Por eso es que va Melissa, porque esos breaks son nada más y nada menos que de 90% de ataque y magia Y 25% de defensa de espíritu Entonces con Melissa en el primer turno vamos a hacer Hasten it para remover la reducción de curación Vamos a hacer Curaga y vamos a hacer Shed Immunity para deshacernos de todo lo malo o lo negativo Entonces este bro inicia con esos buffos que son dispeliables Y la reducción física y mágica que es indispeleable, 75% Si pegan bien burro, capaz si lo pueden hacer fácil, pero vamos a saltarnos eso Entonces con Freight and Reign en el primer turno vamos a imbuir fuego porque hay que pegarle con fuego todos los turnos Entonces vamos a hacer esto, podemos hacer esto de una vez, ¿tudra 4 turnos? No, esto dura 3, entonces esto está bien en el siguiente Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer pegarle con fuego y ya Y Absolut, yo que sé, igual a igual Perfecto Listo, pegarle con fuego todos los turnos, fuego o hielo, cualquiera de los dos Con Rundagoth vamos a hacer el límite para mitigación general Él está cubriendo de forma preventiva, lo armamos full defensa Con Kaito vamos a hacer los braids, golpear y unproductive tie para remover esos buffos que no se pueden dispelar Con esos no se caigan más suave, se puede decir, es completamente safe También pueden instalar Rick, que tiene la misma habilidad Ok, con Dew simplemente vamos a hacer buffos, vamos a hacer yo que sé, estos de acá Vamos a hacer esto y vamos a hacer el campo de parámetros, ¿listo? Para darnos más parámetros, sencillo Y con Genesis no vamos a hacer nada porque no queremos usar magia para golpearlo Y si vamos a golpearlo, que sea con ataques físicos, ¿ok? Entonces en el primer turno viene ataque físico single target, que ignora la provocación Luego físico en área, ya está, se dieron cuenta que ahí se los llevó Melisa No sé cuál será el criterio para que golpees eso que ignora la cobertura Pero bueno, estamos safe Entonces con Runda vamos a hacer cobertura Con Melisa vamos a hacer Chronic Flow Vamos a hacer Parasol Shield Y vamos a hacer el Mato Humanos en No, no es necesario todavía Vamos a hacer más bien Minutes of Might Para Estados Unidos Ok, con Franny Ray vamos a pasar a la forma Brave Y ese era el primer límite para stackear daño Con Genesis podemos dejarlo tranquilo Ya pegamos con fuego, no hay lío Con Dews y con Kaito podríamos simplemente saltar el turno O sea, no hay nada que hacer Kaito puede, bueno, puede pegar para Moral Entonces vamos a pegar para Moral Deeps Inertion Thanks 3 Listo, que están embullidos con fuego, acuérdense Ok Y con Dews, bueno, vamos a hacer, yo qué sé Vamos a hacer buffos Y vamos a jugar con las áreas Entonces, esta, esta y luego esta Ok, se ve bien chistoso Va una área, va otra Va otra Y va otra Bueno, cambiamos de ver las áreas Perfecto Hay un Dock ahí Bien, nuevamente físico Un Fit Set Perfecto Ahora, aquí nótese que la Moral vamos a querer que pase sobre esa marquita del 1 Porque esa habilidad es un Stop ¿Listo? Entonces bien sea que lo pasen o bien sea que se hagan inmunes Stop En este caso vamos a pasarlo ya que tenemos buena Moral Entonces con Melisa vamos a hacer Shed Immunity para Moral Vamos a hacer Mata Humanos en Flaming Rain Y vamos a hacer Mata Dragones para más Moral Perfecto Y vamos a hacer para el Burst Entonces hacemos con Flaming Rain Ahora sí, el buffo La Amp de 150 Y el cooldown Ok, con Genesis vamos a hacer triple Vamos a hacer la Amp Esto y el cooldown para el Focus Deuce Perfecto Con Deuce ya tenemos el campo No hay nada que hacer Con Rondos vamos a hacer el SLB Solo por los XD Y nos falta golpear con fuego Entonces Kaitogol lo va a hacer Va a hacer Matas Y vamos a hacer Deep Submersion times 2 Para golpear con fuego Siempre con golpear con Fuego Y ahora con Deuce vamos a hacer triple Y vamos a poner los 3 Matas Mata Demonios Aunque bueno Kaito es uno mejor Mata Máquinas Aunque Kaito es uno mejor Y Mata Humanos Aunque Melisa es uno mejor Ahora me encuentro que bueno Deuce está como para No sé, para nada Entonces turno 3 Lo que termina siendo acá es Otra vez el single target físico Que inmora la cobertura Luego un ataque físico en área Ah, no lo hizo Ah, perfecto Aquí está todo esto mal La tabla está mal Y que es La tabla está mal Pero para no seamos da mal Y ya lo que quiero hacer aquí Es Vamos a ver el límite de Rain Que es Absolute Mirror Vamos a hacer Genesis el Meteoro Y vamos yo que sé A usar No podemos usar el SLB Bueno, ahora Mata Humanos En Genesis Perfecto Y vamos a encadenarlo Con un triple Bolting Strike Por aquí De fuego Y con Rundagod Vamos a hacer triple Bolting Strike Entonces metemos a Se va a remorir Entonces Flailing Rain Luego encadenamos sobre Bolting Y luego metemos a Genesis Entonces Tan, tan Cerramos Y Perfecto Y si no estoy mal Choto Ah, no Perfecto Está bien Y listo Así es como hacen el Level 99 4 turnos Podría ser menos claro Pero yo quiero que ustedes Lo pueden hacer En la medida que se pueda Cambio No tengo a Genesis Y la Freddy Rey Daño en Pez Daño Se dieron cuenta Que Dios también sobra Y lo importante De pronto es llevar a Runda Y capaz Y Runda también sobra En Pez Capaz y solamente Lleva a Evasión Pero bueno Para los que quieran Ahí Tiene su unidad 99 Obviamente el daño más fuerte Dice Genesis God Y ya Si no golpea con fuego O si lo golpea con magia de fuego O a ver Mítica son mágicas Así que no lo hagan Listo muchachos Espero que esta moda les sirva Ya les muestro el equipamiento Entonces Simplemente Llevamos a Genesis Con la build de super patas Cartas super patas Magia PM Mata humanos Mata demonios Y mata máquinas Tiene un total de 250 humanos 250 demonios 300 de máquinas Perfecto Played in rain En la forma break Con su best en slot Se podría decir Y llevamos lo mismo 300 de humanos 300 de demonios 300 de máquinas Sale pasa onda Listo Kaito God Simplemente por si se los vi A invivir con fuego Pues póngale un arma de fuego En la forma break Porque son burros Y ronda con defensa Simplemente le di Equipar defensa automáticamente Le puse la carta de Jet Pero bueno Se dieron cuenta Que no era necesario Dius exactamente igual Y Melissa exactamente igual La verdad Y listo Ya Espero que les haya sirva Muchachos Y no Váyanse la perra